Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, otro día aquí en mi canal. En el video de hoy les tengo 5 tips de maquillaje. Hace mucho, mucho tiempo hice un video donde les hice unos tips, parte 1. Les pregunté si querían ver una parte 2 y como dos personas en los comentarios me escribieron que sí, que sí les gustaría ver una parte 2, entonces me tardé, pero aquí les tengo otros 5 tips muy sencillos, muy fáciles de aplicar. Espero que les guste, que aprendan algo y vamos a empezar. Voy a empezar primero rellenándome las cejas. Este va a ser el primer tip. Yo uso el Anastasia Brow Definer en Dark Brown. Empiezo siempre rellenando desde afuera. Esta seccióncita de aquí no la toco, porque a veces he visto que personas empiezan rellenándose mucho aquí, no se ve natural, entonces tienes que dejar que aquí se vea como una cierta transición, que es donde empieza la ceja pues a crecer y nunca va a estar tan fuerte ahí. Lo más oscuro, lo que más quieras rellenar, si quieres que se te vean muy oscuras, pago afuera. Lo único que yo hago aquí, lo relleno de aquí abajo y ahorita lo voy a difuminar con esta partecita de aquí. Yo nomás de aquí agarro y lo hago así para arriba, pero vean como no puse casi nada de producto, o sea, nomás literal marqué lo que es esta parte de abajo y lo oscuro quedó acá. Yo ya tengo una prebase de sombras y luego la sellé. Y otro tip es cuando te vayas a aplicar sombras y si ya tienes toda tu base de maquillaje, tu corrector, tu rubor y no quieres que se te vaya a arruinar cuando te pones sombra, ya sabes que a veces se cae y se hace un cochinero acá abajo, es que apliques polvo translúcido en toda la parte de aquí abajo. Lo que hace esto es que cuando te caiga sombra, caiga arriba del polvo translúcido, entonces ya después al final con una brochita nomás te tallas todo y ya se te cae lo que se te haya caído de las sombras para que no se te arruine tu maquillaje. Por eso a mí siempre me gusta hacer la sombra antes de aplicarme mi base y todo eso, pero si te olvides hacerte primero los ojos y ya tienes todo lo demás, este es un buen tip, te estoy poniendo mucho. Para los ojos voy a utilizar este color de la paleta Tarte To Let The Tarte como mi color de transición. Lo voy a poner en toda la cuenca. Ahora con la paleta de Wet n Wild llamada Comfort Zone voy a utilizar este café y lo voy a aplicar en la V externa con esta brocha de Urban Decay y lo vamos a traer nomás un poquito para la cuenca, o sea, únicamente aquí. Voy a aplicar este color en la V externa. No es tutorial de maquillaje de esto, pero el punto de aquí es, vean, ok, vean como ya se me está cayendo aquí y no me tengo que preocupar porque tengo el polvo blanco. Este color de aquí lo voy a aplicar igual en toda la cuenca, aquí para que no haya nada rudo. Voy a aplicar este color en todo el párpado de este lado. Y voy a aplicar tantito de este en todo el hueso de la ceja para iluminar y también en el lagrimal. Ya terminé los ojos, voy a agarrar una brocha así que esté bastante gordita, para quitarme todo el polvo blanco y con el polvo blanco se va a ir también toda la sombra que se me haya transferido del párpado a esta área. Como pueden ver aquí, ¿sí se alcanza a ver o no? Aquí está manchado, se me cayó de la sombra oscura. Y ya nomás para acá. Todo lo que se me había caído, lo oscuro, si no me hubiera puesto ese polvo translúcido blanco por debajo y lo hubiera tallado, se me hubiera escurrido así, se me hubiera visto hace cuenta en un eliminador negro. Ok, ya el tercer tip es cuando apliques el delineador en tu línea de agua superior y inferior. Es muy muy importante que cuando nos estemos haciendo los ojos, tratemos de evitar lo más posible tocarnos los ojos con los dedos y estirarnos la piel, porque todo eso va a generar arrugas. Todo aquí alrededor, aquí abajo tendemos a con los años irnos arrugando cada vez más y mucho de eso se debe a que cuando nos vamos al maquillaje nos jalamos los ojos así o para arriba. Es súper importante tratar de evitar eso. Por ejemplo, yo que siempre me pongo delineador en la línea de agua superior, que viene siendo esa línea de agua que ven acá arribita. Yo creo que una persona que no sabe si quisiera estirar el ojo, ¿no? Pero traten de practicarlo sin usar las manos y sí funciona. Busca la técnica de tanto practicar, te vas a ir acostumbrando y se va a ir ajustando tu ojo al lápiz sin usar tus manos. Vean como no voy a tocar absolutamente nada mis ojos, nomás con esto. Listo, yo ahora sí me delineé la línea de agua superior en mis dos ojos. No sé por qué, pero se transfirió un poquito en mi línea de agua inferior. Yo creo que fue porque como tengo un espejo y estoy viendo para abajo, por eso es que se transfirió un poquito, no debe de pasar. Para la línea de agua inferior me voy a aplicar este delineador de Marc Jacobs, un cafecito. Esto es lo que a mí se me hace más difícil. La línea de agua superior se me hace muy fácil cuando no lo hago usando las manos. Aquí la misma cosa cuando nos aplicamos el delineador. Tendemos a jalarnos algo así. Vean como me lo voy a aplicar sin usar mis manos y sí sin jalarme la piel. Lo metes adentro y ya que sientes que está en tu línea de agua lo jalas para adentro. Listo, y ahora sí tengo este delineador de Marc Jacobs en los dos ojos. Por lo mismo que nuestras líneas de agua inferior y superior son muy llorosas, más que nada la línea de agua inferior. Y a veces llora mucho, hace que nuestro delineado se nos vaya durante el día, que pasen cinco horas y ya no tienes nada. Un tip para que tu delineador se quede en tu línea de agua como goma y que no se mueva ahí. Sellarlo con polvo. Yo ahorita me puse uno cafezón, entonces voy a aplicar esta sombra encima del delineado que apliqué en la línea de agua inferior. Si tú te pones un delineador negro, entonces sellarlo con sombra negra. Sellarlo con cualquier sombra que se parezca al color de tu delineador que apliques. Y sin miedo. Aquí al principio sí me da un poquito de miedo porque estás aplicando sombra en tu línea de agua inferior, pero no pasa nada. Igual el mismo procedimiento. Ahora para terminar el look voy a utilizar este color de aquí y lo voy a aplicar debajo de todo el delineado con una brocha sueltita, nomás para difuminar todo y que la parte de abajo combine con lo de arriba, con esto de aquí. Voy a aplicar Rimmel, este de Too Faced y ahorita regreso. Último tip, el quinto tip es cuando apliques tu labial líquido, es difícil el labial líquido porque cuando se seca mate y se te equivocaste ya valiste. Cuando te manchas o te pasas las líneas o no se vea derechito, tratas de limpiártelo con una toallita o lo que sea y se hace un chorreadero porque se queda todo pegajoso por lo mismo que los labiales líquidos se secan mate. Quiero enseñarles cómo es que yo he descubierto que me funciona muy bien hacérmelos. Este es un nuevo de Pop, me voy a hacer primero el de abajo como normal, no tiene mucha ciencia, es nomás tratar de hacerlo lo más derechito posible. Como yo encuentro que es mucho más fácil aplicarte el labial líquido en el de arriba, es que empieces desde aquí abajo para arriba. Desde aquí te lo empieces a extraer hasta marcar tu labio aquí, como pueden ver que se hace como un corazoncito, eso hace que tus labios se vean más bonitos, entonces siempre queremos marcar nuestra forma de los labios de aquí arriba y no hacerlo nomás completamente así plano como si fuera un oval. Ayuda como que si lo haces, no sé, un poquito así para poder ver bien tu labio y empezar a marcarlo. Y eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Les voy a dejar aquí abajito en la descripción del video un link directo a la parte 1 donde les enseño otros tips. Nomás que si quiero decirles algo, si es que se meten a ver ese video de la parte 1, hice un error en uno de los tips, yo les dije que se aplicaran polvo translúcido aquí debajo para marcar mucho más el contorno y que estuviera más filoso. Y sí, eso sí es cierto, es un muy buen tip, pero en ese video se me olvidó quitarme el polvo blanco y hace que mi contorno sea demasiado filoso. Se ve muy exagerado y no se ve muy bien. Entonces nomás para que tomen eso en cuenta si van y ven ese video, no olviden suscribirse si les gustó, también ponerle like, me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima con un nuevo video. ¡Bye!